buenos días peña bienvenidos a mariajo outdoor y muchas gracias por pasarte por el canal bueno ya estáis viendo cómo está hoy el día hoy es día 31 de diciembre y me apetecía un montón venirme al campo y acabar el año echando aquí un ratito quería grabar algunas cosillas pero bueno no sé si la luz era la más adecuada bueno me da igual quiero probar mi cuchillo nuevo y aquí hoy pues no hay nadie solo me acompaña la niebla así que si quieres ver qué es lo que voy a hacer por aquí pues quédate y sigue mirando bueno mirad ya creo que os lo había enseñado en un short pero este es el cuchillo que quiero probar hoy es el que me ha traído papá noel es de j y v es el selvan buscrat viene con esta fundita que es de bastante calidad es de piel es para diestro evidentemente pero bueno aquí está el cuchillo con la funda pesa 280 gramos es un cuchillo bueno muy contenido ahora lo veréis y bueno está muy bien la funda tiene una costilla bastante importante es de muy buena calidad con un pequeñito agujero vaciador ahí tiene un look un poco estrecho me imagino que se verá conforme se vaya usando y aquí tiene otro pequeño look pues bueno pues para ponerlo con un mosquetón o algo así así que nada bueno voy a dejar aquí la funda y este es el cuchillo el cuchillo es una preciosidad es muy pequeñito y a mí me encanta porque para mi mano me encaja perfectamente mirad qué bonito es bueno es en cocobolo mide 22 centímetros y un 22,1 de total la hoja son es que lo tengo aquí apuntado tengo aquí unas chuletillas las hojas son 10 con 3 centímetros y el mango 11 con 8 tiene unos remaches ahí con separadores en rojo así que trae para mi gusto el agujerito para el cordón fiador es demasiado es muy pequeño muy pequeño muy pequeño trae un cordón pero lo primero es que cuando intento ponerlo se va la funda de lo que es el cordón lo he quemado y ya no entra entonces tendré que buscar un cordón citó en rojo acorde a ese agujero porque es muy pequeño bueno como veis es escandy y tiene una mesa de la anchura de pala de 3 centímetros y el espesor de la hoja son 4 milímetros un pedazo de cuchillo tiene aquí una pequeña cremallera para apoyar el dedo es muy bonito el acero es un 14 116 y tiene una dureza de 56 58 me encanta este cuchillo esto ya no es un mora así que ahora lo vamos a probar porque no ha tocado madera todavía viene muy 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 bien afilado mucho así que vamos a probar a ver qué tal se comporta aquí en el campo voy a buscar unos palitos y le vamos a hacer algunas pruebas a ver si yo soy capaz de hacer esto porque nunca me sale yo soy más mala para cortar papel que la más y mala no lo siguiente y mira que que me enseñó ahora ahí va para que veáis eso es para que veáis lo bien afilado que viene muy bien hoy me ha salido bueno he cogido a ver si con éste no sé esto es muy grande pero bueno este también es muy grande vamos a ver qué está más seco esto madre mía cómo hace esto muestra qué guay voy a intentar me voy a intentar me voy a implumando a ver si soy capaz de coger no sé otro palito es que está todo mojado pero corta muy bien corta muy bien, muy bien corta de lujo oh como me gusta mirad en un momentillo hace saco muchas plumas madre mía se me caen los mocos del frío yo creo que nada más que se me ocurre a mí venir hoy día 31 aquí un ratillo al campo mirad mirad como en pluma que bien corta de lujo me encanta es un cuchillo que tenía muchas ganas de tenerlo porque bueno tengo otros escándiz pero de éste había escuchado muy buenos comentarios y la verdad que va de lujo no sé si con esto se puede batonear no sé si va a ser buena idea bueno voy a empluma aquí que aquí si me apoyo creo que es mejor y sí que saca virutas así que saca muchas virutas me encantan plumas es una cosa que podría estar haciendo horas bueno vamos a intentar sacarle es que tiene aquí este nudo bueno ya sabéis que yo estoy aprendiendo a manejar los cuchillos que es una cosa que es nueva para mí porque yo soy más de navaja pero bueno esto una vez que le coges el tranquillo le coges el gusto eso lo es practicar la verdad que con este cuchillo da gusto el escándiz pues es para lo que es madre mía como se come esto la madera no sabía no estamos aquí adelgazando la madera con la muestra del castor para romper el palito por la mitad me encanta este cuchillo gracias papá noel por este regalito mirad como lo dejas y ya lo partimos oh como me gusta sí señor tengo aquí un montón de virutas y luego pues para cosas más delicadillas más finitas pues va también muy bien no sé si voy a batonear con él creo que sí porque aunque sea con filo escándiz filo que no me salía ante la palabra creo que voy a batonear con él claro se pone más roma ahí poquito a poco la vamos dejando redondita como me gusta hacer prácticas con los cuchillos aquí en el campo bueno y en mi casa que yo soy de las que pongo el salón todo lleno de virutas que cojo palitos y me los llevo a casa cuando no tengo la ocasión como hoy de venirme al campo bueno pues ahí está redondita bueno esta es otra de las formas que me gusta trabajar con los cuchillos te la apoyas aquí y aquí pegadito al cuerpo las dos manos y ahora tirando de espaldas la verdad que se hace mucha más fuerza que así por lo menos para palos más grandes y bueno aquí pues igual practicando porque vamos cada vez que mete es que no vea lo que se come se hace mucha más fuerza no gastas tantas energías y corta muchísimo se hace una punta en un momento vamos ya ves en un momentillo tienes hecha una puntita creo que todavía me falta mucha técnica pero bueno el concepto lo tengo lo que es como se hace y ya es solo pues cuestión de práctica pero madre mía como se trabaja así de bien ya veis y no sé me gusta mucho lo que pasa es que no tengo tanta precisión como cuando lo uso así para emplumar así tengo muchas más sensaciones mucha más sensibilidad pero así bueno así es que voy a saco y así a ver para emplumar así que va no tengo tanta sensibilidad y los rompo bueno es cuestión de seguir practicando también y sí que trabaja muy bien así también bueno otra de las formas que yo utilizo para emplumar es clavar el cuchillo por ejemplo este tronco a ver con cuidado que no se vaya vale y ahora pues cogemos un palito y con mi mano derecha lo lo afianzo y ya pues mirad que bien sacan así las lascas las virutas es también muy fácil va a sacar virutilla y no requiere ningún esfuerzo bueno pues calcular un poco el ángulo bueno bueno mira a ver cómo saca viruta otra forma creo que no voy a batonear con él porque para eso tengo otros cuchillos y no quiero maltratar el filo me voy a pegar un paseo por aquí porque quiero entrenar un poquillo con el peso de la mochila para ir cogiendo fondo y demás y hoy es un día perfecto ya me sobra ropa tenía frío al principio pero ya estoy estupendamente tengo aquí otro cuchillo que también quiero hacerle algunas pruebesitas mira está en la bolsa y está estrenado me parece una pasada el culestil esto es un pepinaco ya le tengo buscado un palo para ponérselo pues no sé voy a ver a ver me apetece así hacer cualquier cosilla y aquí no sé a ver hostia qué pedazo de cuchillo madre mía uh qué raro no veis nada ¿verdad? esto me imagino que que para pegar hachazo ostras cómo se come esto bueno esto ya lo probaré es que esto está duro madre mía cómo come esto madera y no pesa que es lo mejor claro esto si le pones un palo atrás pues tienes muchas más wow yo sé que esto dice la gente que no hay que hacerlo pero bueno bueno pues de esto se viene otro vídeo para probarlo en condiciones le vamos a poner a ver un palo es que por aquí he encontrado ahora un palo de esta medida bueno lo tengo que hacer traer un agujerito aquí para ponerle un tornillo para afianzarlo y esto para tirarme cuatón uy 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 cuantas ideas bueno que me voy de paseo no que me voy de paseo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.